Se hicieron pasar por vecinos de la zona, llegando en dos autos con casquete de taxi. Esta banda de delincuentes estaba tras los pasos de una moderna camioneta que se encontraba estacionada frente a una vivienda en Los Olivos. Tras resistirse al robo, el conductor fue herido de bala y el copiloto amenazado con revólver en la cabeza para que se baje de la unidad. Luego de varias horas de seguir la señal del GPS, la policía logró encontrar la camioneta. Estaba en un depósito clandestino en Puente Piedra, junto a otro vehículo que también habría sido robado días atrás. En el lugar fueron capturados Víctor Manuel Minaya Vargas y Ernestina Alba Félix, integrantes de la banda delictiva Los Truchos del Cono. La policía informó que los vehículos serán devueltos a sus dueños luego de las diligencias respectivas.